Me dijiste hola con una sonrisa Por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por cabiesa te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan fiel Nunca lo olvidé ¡Juancito hermano! ¿Cómo estás papá? Adelia María me dijiste tuyo Y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté ¡Hállame de ti! De todos tus gustos ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si salís con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita Y dime qué opinas Si querés ser enamora A primera vista La verdad Yo sí Yo sí Acámbito de ti Hola Cuéntame tus penas O si alguna vez A ti te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre O es ocupar Y las manos arriba Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y ese eres tú Hablando de ti Hola Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Palma, palma, palma Palma, 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 palma Palma, 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 palma